¿Qué tal? Saludos desde Alicante, en las puertas del fin de semana, con una temperatura primaveral, una meteorología más propia de la primavera que tenemos ya a las puertas, porque las temperaturas mínimas no bajarán de los 8 o 9 grados durante este próximo fin de semana y las máximas estarán en torno a los 18 o 20 grados centígrados, con cielos despejados, apenas algunas nubes pintando este cielo azul de Alicante, una meteorología que invita a pasear por las calles, por lugares emblemáticos de la capital, por ejemplo, donde nos hemos venido hoy, a esta avenida Maisonave, que es el centro comercial de la ciudad, donde están las principales tiendas y franquicias, aquellas que se pueden encontrar en las principales capitales del mundo, están aquí en la avenida Maisonave y en sus alrededores, y también los grandes centros comerciales y muchas tiendas importantes y emblemáticas de la capital alicantina. La avenida Maisonave está dedicada a Eleuterio Maisonave, que vivió en el siglo XIX, entre 1840 y 1890, y fue el primer alcalde, el alcalde del primer ayuntamiento democrático en el siglo XIX. Fue fundador del partido republicano de Alicante y aquí se le rinde homenaje con esta avenida, con esta arteria principal que además conecta con el centro de la ciudad y que es uno de los principales lugares por donde salen los alicantinos y los visitantes a pasear cuando quieren ir de compras. Avenida Maisonave, con temperaturas entre 8 y 10 grados de mínima y los 18 o 20 grados de temperatura máxima este fin de semana. Nos invita a pasear por las calles, a ver escaparates y luego acercarnos a la zona del puerto, que está recién remodelada, también para pasear por ahí, porque está apenas un par de minutos caminando hacia abajo. Desde Alicante, saludos y buen fin de semana.